Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Cristian Araia, profesor de Educación Física del Programa de Discapacidad de la Ilustre Municipalidad de Quilpue. Reitero las bienvenidas a una nueva cápsula de videos de ejercicio en casa relacionado al taller de psicomotricidad infantil. La psicomotricidad infantil nosotros nos vamos a enfocar, recordar, en edades, en niños y niñas de edades preescolar de 2 a 5 años aproximadamente. Pero si tiene algún conocido, hija, primo, etcétera, que requiera de estas habilidades que vamos a desarrollar, lo puede hacer, no hay ningún tipo de problema. Para esta actividad nosotros nos vamos a enfocar en seguir estimulando, fortaleciendo, dependiendo de las habilidades que tenga su hijo, la motricidad fina. Recordar, motricidad fina es la habilidad de mi mano para poder yo controlar, manipular ciertos objetos y con ello poder concentrar y estimular y desarrollar, entre comillas, el aspecto óculo, los ojos y manual, en mucha coordinación en estos momentos. Es por esto que para esta actividad vamos a tener en consideración y realizar ejercicio, cartulina, vamos a potenciar los colores primarios, es decir, azul, amarillo y tengo rojo. En una primera instancia podemos realizar estos materiales, por ejemplo, yo tengo cartulina de colores, la cartulina de colores grande, y lo empecé a recortar y este fue el resultado. Cuadrado, cuadrado, más o menos de este tamaño, 5 centímetros aproximadamente, para que su hijo pueda manipular estos objetos. Pero si no tiene cartulina, si no tiene las cartulinas, puede utilizar, por ejemplo, una hoja tradicional, una hoja tradicional, y la puede pintar. Entonces, ahí estamos estimulando para que su hijo realice el material, puede pintar una hoja y también puede recortar, si presenta la habilidad de la manipulación de la pinza y el desarrollo y coordinación de la tijera. Es por eso, voy a bajar un poquito la cámara, que vamos a hacer la siguiente actividad. Tengo tres platos y al medio coloqué los cuadraditos de los colores primarios, es decir, amarillo, amarillo, azul y rojo. En una primera instancia, su hijo puede jugar de forma libre, obviamente con una supervisión de un adulto, manipular estas cartulinas. Él mismo puede ir colocando en diferentes direcciones, por ejemplo, o posiciones, estas cartulinas. Entonces, cuando su hijo ya esté en confianza de realizar la actividad, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a bajar un amarillo por acá, azul. Perfecto. Tengo tres platos donde tengo la referencia del color rojo, la referencia del color amarillo y la referencia del color azul. Usando la mano más hábil, en este caso, por ejemplo, la mía, la derecha, vamos a utilizar pinza, elegir cualquiera. En una primera instancia, puede elegir cualquiera el niño. Si el niño puede elegir cualquiera, se va y lo coloca donde corresponda. Puede ir a otro, utilización de la pinza, manipulación, control de mi mano y depositarla en el color que corresponda. Y así sucesivamente, por ejemplo, rojo va con el amarillo. Siempre el tema del papel es más complicado el tema de la manipulación, por eso vamos a utilizar este material. Azul, por ejemplo, y así sucesivamente. Igual puede utilizar, si requiere la ayuda, las dos manos. No hay ningún tipo de problema. Y así sucesivamente que su hijo lo realice de forma libre. Pasamos a la modificación, que es más compleja de utilizar la mano menos hábil. La izquierda y coloca donde corresponda. Recuerde, en una primera instancia, de forma libre, su hijo puede ir a buscar cualquiera, manipulación, observación, óculo manual y lo deposita en la referencia del color donde estamos utilizando. Por ejemplo, amarillo y así sucesivamente todos los colores que tenga en la mesa. Por último, por ejemplo, más complicado, en el azul, manipulación, hasta acabar todos. Entonces tenemos utilización de mano derecha y mano izquierda. Ahora, va a estar relacionado a la indicación que realice el adulto en este caso. Por ejemplo, con tu mano derecha o la mano más hábil, ahí ustedes van indicando, sácame o retirame el color rojo. Su hijo adquiere el color rojo y va. Requiero o deposita, él aguanta a buscar el color azul. Entonces va el color azul. Requiero el color amarillo. Entonces va, va a buscar el color amarillo y lo deja en su lugar. Color amarillo, ustedes le van indicando. El color rojo, el color azul, estimulando. Escolores, emoticidad fina y el desarrollo óculo manual. Y así también con la mano menos hábil. Entonces también estamos explicando un poquito de lateralidad. Es la mano menos hábil, izquierda, rojo. Necesito, necesito que traigas un azul, por ejemplo. Azul y lo deja donde corresponda. Necesito el amarillo. Y así sucesivamente. Un rojo, por ejemplo. Su hijo vaya a buscar un rojo. Y así con todos los implementos que tenemos en la mesa. Recordar, retroalimentación, para que quede un poquito más claro. Materiales, cartulinas, tres platos. Y si no tiene cartulinas, realizamos el material con una hoja de oficio. En la cual podemos pintar rojo, amarillo y azul. Y poder recortar el material. Que también el material lo puede realizar su hijo. Y también estamos fortaleciendo estas habilidades. Espero que le haya gustado. Recuerde, es importante que el niño se tome su tiempo. Estamos en etapa de formación. Así es que pasamos a la actividad número 2. Nos vemos en un ratito más. Chao, chao.